LTV demuestra una vez más su compromiso como una empresa socialmente responsable. Una semana llena de actividades se vivió en LTV. Como una empresa socialmente responsable y en pro del mejoramiento, prevención y seguridad de sus colaboradores, LTV realizó durante esta semana diferentes actividades. Entre ellas, el simulacro de incendios, en donde personal calificado asistió a las instalaciones del medio de comunicación para brindar instrucciones precisas sobre el uso de extintores. Los colaboradores tuvieron la oportunidad de aprender sobre los distintos tipos de extinguidores que existen, su correcto manejo y utilización. De igual manera, se realizó el proceso de enrolamientos como parte del programa Calidad de Vida en el apartado de beneficios. En este, todos podrán disfrutar de las diferentes oportunidades que se ofrecen. Por otro lado, una vez más, LTV facilitó a sus colaboradores la inmunización contra el coronavirus, contando con el apoyo del personal médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ISH. En esa oportunidad, se colocó la tercera dosis de AstraZeneca y se invitó a participar a familiares y amigos de los colaboradores para que se pudieran inmunizar con la misma facilidad que las personas que laboran para la empresa. LTV piensa siempre en el beneficio de sus colaboradores. Es por eso que es una empresa socialmente responsable.